Ah, mira, esta es una torta que se llama de las frutas del bosque, que deben de ser, ¿cuál? Kirsch. Ah, ya, frambuesas, cerezas, acá hay otra. ¿Esta? ¿Qué tiene? Ah, ya, el blueberry. Ah, blueberry. Wow. Y acá hay una pequeñita. Es diet. Diet, ¿cuál? Ich habe diet. Diet, oh, hello. Nach Peru. Nach Peru. Oh. Wow, esto sí que es una torta.